Muy buenas a todos y bienvenidos a más al canal, bienvenidos de nuevo a Darkwood. Bienvenidos una mañana más, bienvenidos al refugio, el refugio, eh, que pronto será abandonado porque en el día de hoy, señores, nos toca irnos a el nuevo refugio. El nuevo refugio, sí, señor. Estuve por ahí por la entrada del bosque silencioso, recordáis el capítulo pasado, y nos dieron las ubicaciones del nuevo escondite del señor Piotrek, que tenemos que ver a ver qué quiere Piotrek, y el campamento del lobo, que si recordáis tenemos la misióncilla y que tenemos que llegar hasta él. Así que hoy creo que va a ser un buen día para hacer una mudanza al escondite del bosque silencioso. Antes de irnos para el bosque silencioso, recordemos, recordemos, tenemos que ir a desenterrar lo del tema del bosque subterráneo. Pero hoy, hoy me gustaría irme, sin broma, para este sitio. Si me queda tiempo, si me queda tiempo, vale, ya ha cambiado la cosa, ¿no? A ver si me queda tiempo, pero iremos al nuevo refugio. Pero la verdad que no hay mucha cosa ya que rascar aquí, eh. La pala, perfecto, ya tenemos un arma más o menos decente para la pala. La ganzúa, pues si me encuentro algo ahí en el sitio. El farol, porque lo necesitaré para iluminar el sitio. Un par de tablas, las cuales voy a reparar esta de aquí. Me quedan cuatro tablas prácticamente, es decir, no me queda casi nada de tablas aquí. Es lo único de lo que estoy, bastante cortito. Y tenemos también, de verdad, la cornamenta para venderle. Vamos ahora con nuestra pala, nuestra nueva armita. Al menos tenemos un arma que tiene un cabezal de metal. Vamos a seguir entonces para la casa subterránea esta. Así que no tengo ni idea lo que va a salir de ahí, la verdad. Que al final resulta ser un mojón. Que, no sé, puede resultar ser un mojón al final. La pala a este nivel de la aventura, pues, para un mojón. Pero, no lo creo, ¿eh? Tendiendo en cuenta lo que te cuesta la pala. Y que hasta que no estás en el bosque silencioso prácticamente no puedes tal. Me parece bastante extraño. Vamos para la entrada subterránea. Entonces, aquí es donde no pasamos los primeros capítulos. Porque queríamos explorar primero esto antes de que se derrumbase. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por aquí. Espero que no se me coma la pala ni nada por el estilo. Escombros, cavar. Verás, encuentro un agujero o algo por el estilo. Construir, cavar. Necesitas una pala, ¿vale? Pues, utilizamos la pala. No, no, espera, 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 espera. No me gusta. Desde luego no me gusta. Espérate un segundo. Permíteme el farol. Me he gastado la mitad de la pala, bro. Permíteme el farol. ¿Qué? He desbloqueado esta entrada para que no haya nada. No hay nada. Es que las palas de tú no fueron apastadas por raíces enormes. Tengo que seguir cavando, tú. Vale, vale. Que es que no es solo cavar una vez, tú. No sé si esto es una buena idea, ¿eh? Yo creo que alguien que... ¡Uh! Un cañón, un cargado octabular y unas piezas de arma. Nice. O sea, ¿qué era para esto? Señores. Más que comprada la pala, ¿eh? Más que comprada tú. Que estas cosas cuesta bastante encontrarlas. Vale, pues ahora sí, vamos a hacer el túnel. Cositas. Una revista de motor. Es el número de este año. Número de este año. O sea, 1987 estamos. Los gruesos puestos de maneras a pesar sostienen el suelo empapado de las redes enredadas. La construcción parece al borde del colapso. Si no es muy buena idea estar aquí. Mira. Hay algo ahí arriba. ¿Qué quiere stalkearnos y tal? La parte del pasaje está bloqueado por raíz enmarañada. ¿No se puede cavar aquí también? No, tiene pinta de que no. Me quiere sonar que solo había una... Una forma de aquí para llegar. Aquí al fondo. ¿Eso qué es? No es nada. ¿Las rocas resuenan? Wow, ¿qué es esto, tú? Carne extraña. Cocinable. Ah, esto es para la... Ah, vale. Pues esto es para lo de casa. La jeringa y tal. Setas. Nice. ¿Veis cómo estas rotas... ¿Veis? Esto parece... ¿Cómo que medio resuena, tú? Una puerta. Ah, vale. Sí. La puerta blindada. La cerradura... Cerrada. Es mi única salida. No puede abrirla sin llave. Mirar el promo. Presionar la oreja. O mirar a través de la cerradura. Mirar el pomo. La manivela de la escotilla está... Está cubierta por una gruesa capa de polvo. Nos ha abierto en dos semanas. 21. ¿No era ese el número que tenía la llave nuestra? Presionar tu oreja contra el ojo. La cerradura. Puedo ir una débil voz a través del viento. Durante nuestro familiar. Parece que sale por la cerradura. Alguien me está llamando. Mira a través del ojo. Una luz. Aquí no se puede hacer nada, chicos. Aquí necesitamos la llave esta que conseguimos cuando hablamos con el lobo. Y ahora deberíamos sacar tripas corazón y correr. Bastante como lleva el diablo. Porque esto se cae. Y no es que se caiga. Sino que básicamente va a venir el bicho ese pesado a por nosotros. Suerte que tengo el farol. Me quiere atracar. Me quiere atracar. Claro que sí. Quiere atracar mi barco con el polvo. Vale. Ese bicho que nos está persiguiendo ahora mismo, ¿vale? Son los bichos... Ese es el bicho de Tier 3, ¿vale? Nos está persiguiendo básicamente el bicho de Tier 3. Míralo. Es una especie de boca gigante, ¿veis? Esos bichos aparecen en el tercer bosque, ¿vale? Hemos salido. Hemos salido. Vale. Ese bicho que habéis visto ahí, ¿vale? Que se parece al Demogorgon. No sé si habéis tenido tiempo de fijaros. Tiene una especie de boca partida, ¿vale? Por la mitad. Pues solo como el Demogorgon. Pues nada. Pues oye, pues Worthy. La verdad. Lo del tema de la pala. Perfecto. Y muchísimos objetos, tú. Muchísimos, pero muchísimos objetos los hemos sacado ahí. Los cañones largos, esto. Para la escopeta. Madre mía, señor. Qué bueno todo lo que hemos sacado. La verdad. Y bueno, hemos podido ver al bicho de Tier 3. Esos bichos después nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Pero esos bichos... Ya vamos a tener que estar con pistolas y cosas por el estilo. Vamos a tener que gastar tiempo en el día de hoy para preparar el otro refugio también, ¿eh? Y eso no creáis que it's gonna be simple, tú. Reparar objeto. La pala. ¿Con qué se repara? Ah, bueno. Con chatarra. Volvemos a tener pala. La pala es lenta, ¿vale? Pero meto unas leches curiosas. Por cierto, estoy gastando farol. Carne... Ah, mira, sí. La carne extraña esta era para procesar. Vale, quita. Un segundo. No me gastes más farol. Voy a tener que llevarme las cosas básicas para la otra casa, ¿vale? Con básicas me refiero cosas que voy a usar los primeros días mientras me traen el contenido de esta casa, ¿vale? Porque hay un chico, ahora cuando llegamos a la otra casa, que me trae el contenido. Pero tarda un poquito en llegar, ¿vale? Tarda un poquito en llegar. Por lo que puede volverse un pequeño engorro. Si no tienes armas, o no tienes antorchas, o sobre todo, no tienes gasolina, ¿vale? Así que me voy a llevar de aquí cositas y tal. Como hoy vamos a pasar la noche ahí, también voy a llevarme cosas para vender. Y nada, me dejo, bueno, pues esto, un poquito de gasolina, tal, algunos clavos, algunas cintas. De momento, yo creo que vamos a podernos mantener la primera noche en el otro sitio con este loot que llevamos. Vamos entonces, señores, raudos para la otra casa, que no nos queda tiempo. Y al final lo vamos a hacer todo en el mismo capítulo. Nos quedaban tres noches de gasolina, ¿eh, gente? Nos quedaban tres nochecitas de gasolina aquí. Podríamos haber esperado un poquito. No queda tampoco mucho que explorar, ¿eh? Por el otro sitio. No es el día más idóneo para hacerse una mudanza, ¿verdad? Con como llueve y tal y cual. Vamos a ello, vamos a ello, señores. Hoy es el día de la verdad. Las 11.53. Hay que darse prisa tú, que luego me tiro un montón de tiempo. Au, veneno. Veneno, veneno. Pues... Me estoy arriesgando mucho, ¿eh? Debo decir, yéndome a la casa hoy. Porque tengo pocos tablones, tío. Voy a necesitar encontrar tablones por la zona de ahí. Es muy importante, de hecho. Otra de las razones por las que me voy de esta zona es porque ya no quedan tablones tampoco, tío. ¡Una caja! Dime que tengo la ganzu de encima. Oh, nice. Pero no lo puedo llevar ni la mitad de las cosas. Pues una caja perdida. Vale, estamos en los bosques silenciosos. Esto al principio me daba a mí un montón de miedo, meterme en toda la zona oscura. Y luego te das cuenta que es simplemente un pequeño paseíto. Por la zona oscura y ya llegas al siguiente bosque. Tío, ya es complicado. ¡Uy! Esos bichos, tío. Esos bichos tengo que cargarmelos. Ser posible. Que las carcasas dan pasta. Las carcasas. He hecho mal con lo de la carcasa, tío. Tenía que haberla vendido en casa. Antes de moverme. Ah, no. Que no podía, sí. Vale. A ver. No. A ver. Tampoco hay que tomarse a la ligera a este bosque. ¡Au! ¿Qué me ha atacado? Eso no es un perro. Es un lobo. Un lobo, un lobo, un lobo. Tú me vas a reventar, ¿eh? ¡Uy! Requiere de testores. Perro enorme. No sé qué, no sé cuántos y tal. Hemos entrado en el bosque silencioso, señores. ¡No, no, 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 no! El inventario no. Vale. Aquí los salvajes ya no huyen, ¿eh? Os aviso. Aquí los salvajes ya no son... tan tímidos. Escondite. Estoy en el escondite. Perfecto. Vale, 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 vale. Tu lugar puede ser un buen escondite. Sí, me lo imagino. Pozo. Arregla eso, por Dios. Arregla eso, por Dios. Y bebe, que ya nos han metido una leche. Vale, perfecto. Vamos a ver entonces ventana. Esta no está barricada. Esta sí está barricada. Tendría que proteger esta puerta y esta puerta y esta ventana. Son tres sitios. Banco de trabajo, timbre, ¿vale? Y ahora, tocando el timbre, es como vamos a contactar con la persona que nos va a traer las cojas, las cojas, las cosas del otro lugar, ¿vale? Toco el timbre. Toco el timbre. Usa el objeto. Algo está pasando. Algo está pasando. Y ahora, dentro de poco, vendrá el tío de la bicicleta. Le hemos llamado con ese timbrazo que le hemos dado. Tractor y correas. Mesa de trabajo. Vamos a seguir dejando aquí cosas. Mira, ¿ves? Ahí está. Ya ha tocado. Este tío, ¿vale? Este tío que está aquí esperándonos con la bici, nos pide alcohol. ¿Vale? Nos pide alcohol. Cosa que creo que en esta casa tiene que haber alcohol. Exacto. Lo tienen preparado para que ya tengas el alcohol. ¿Qué pasa, señor ciclista? Oye, jefe. Seré honesto, jefe. Tengo mucha sed, ¿sabe? Si pudiese compartir una bebida refrescante con un viajero cansado, haría que le mereciera la pena, jefe. Cenizas a las cenizas. Polvo al polvo. Cuando la bebida es una puta, el alcohol es una necesidad. Mostrar objeto, alcohol. Ah, es una buena cosecha. Una botella al día mantiene alejados a los monstruos. A su salud, jefe. Si quieres, jefe, puedo traer las cosas desde el otro escondite. Trae las cosas desde el otro escondite. ¿De qué escondite debo sacar las cosas, jefe? Desde pradera seca. Me pongo en ello como una monja en un campo de nabos, jefe. ¿Una monja en un campo de nabos? Podría ser. Bueno, lo dicho, en plan de, normalmente, en la otra partida me quedaba justo en la casa del generador. Voy a quedarme en esta casa. Aquí hay que reparar una entrada. No tenemos tablas, ¿vale? Problema número uno. Las lámparas las voy a tener que arrastrar. ¿Qué hora es? Las dos voy a tener que... Tal. ¿El perro encadenado? No sé si está en la casa del doctor, ¿tú? ¿No? El perro encadenado y tal. Vale, más clavos, troncos, importante, ¿vale? Pero, uy, por ahí no puedo pasar tú por detrás del carro. ¡Qué jodiendo! Pero tiene que haber, tío, me gustaría encontrar, a ver, unos troncos cerca de casa. ¿Dónde estaba la sierra en esta casa? Ahí a la entrada, ¿vale? La sierra, esto, son 15 tablas, vale, 15 tablas, podemos utilizarlas para diferentes cosas. Vamos a ver entonces. Vamos entonces a abarricar esta ventana. Vale, abarricamos esta ventana. Reparamos la entrada. Vale, aquí tenemos un agujero. Puerta de madera. Esta hay que abarricarla, pero no sin antes traerse aquí las cosas. Por ejemplo, la lámpara. Me la voy a llevar. Y sí, hoy definitivamente, señores, pasamos la primera noche aquí, en este segundo bosque. Así que, no quejarse y a trabajar en ello. Hay setas aquí. Déjame cogerlas. Y también, de paso, en este capítulo podemos comprobar si se mantienen los niveles del banco de trabajo. Estoy casi seguro. Sería un poco injusto que yo me gastase tanto en el banco de trabajo del otro lado para que este banco de trabajo estuviese hecho una jodienda. La talámpara está ahí. Vamos a tardar más en traerla. Pero bueno, venga, pon eso aquí. Ya tenemos una de las lámparas, el horno, encender el horno. Importante, encender el horno. Te ha encendido de nuevo. Menos mal, que no había sustancia protectora, tú. Si no, 142. Uh, pues dentro de nada ya tenemos la siguiente dosis de esto. Nos quedan ahí menos. La lámpara, espera, estoy escuchando setas. Mira, con esto tenemos la segunda dosis, gente. La lámpara, me la llevo. Recordad, siempre tener las dos fuentes de la casa a mano. Lo que me fastidia este refugio sobre todo es que las dos puertas están muy lejos, tío. O me entran por una puerta o me entran por la otra. Así que abarricaré esta de aquí del lado y dejaré la otra tal. Y tengo un par de objetos tengo un par de muebles que podía mover también para prepararme para la noche. Aquí hay algo que no he revisado. Ropa. Sellos de racionamiento. Tengo que enseñar estos objetos, tío, a los comerciantes o algo, tío. Mañana al comerciante le voy a ver si le puedo mostrar algo más. O al lobo también. Para el siguiente día tenemos que irnos a visitar al lobo que nos había dicho que teníamos que venir para aquí y ya estamos por aquí entonces primeras cositas deberíamos decirle oye, te, he pasado tu prueba cacho pringa. ¿Ahora qué vas a hacer? Eh, barricar. Porfa. Tres tablones. Vale, pues me da para barricar las dos puertas. Igualmente. ¿Vale? Me da para barricar las dos puertas. Lo he hecho mal, eh. Lo he hecho, lo he hecho muy mal porque ahora voy a tener que arrastrar la mesa y el armario ese desde a tomar por el culísimos. Pero bueno. Ya da igual. Ya lo he hecho, hecho está. Es total que así. Perfecto. Y la silla está fuera de aquí porque no la necesito. Armario, mira, no había buscado, teníamos pan y la mesa para arrastrar. Me voy a llevar la mesa. ¿Vale? Cerramos la puerta. Otra pregunta. No sé lo de la gasolina. Así que me voy a llevar la gasofa. Voy a ir a cocinar a ver si puedo antes de que se haga de noche. Ya tenemos la segunda dosis y elegimos otra de, eh, otra mejora. Otra mejora. Una vez al día puedes abrir mi ubicación en el mapa. ¿Puedo ver más lejos? ¿Puedo ver más lejos? Yo creo que no nos va a ir bien. Perfecto. Y entramos, entramos, señores, este capítulo va a ser un poquito más largo por esto, en una ensoñación. En una ensoñación. Esta segunda dosis parece que no nos ha sentado tan bien como la anterior y tenemos, tenemos una nueva misión por delante. De repente estamos en unas cuevas, una linterna, ¿eh? Y no podemos recordar cómo es que hemos llegado aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Eh, tú! Cosas brillantes. Ven. Nos llama una voz. Pero cuando nos la desgamos no hay nadie. Y, fijaos, un montón de piedras brillantes con mazo de valor para nosotros. Piedra brillante. Estamos en la puerta blindada. Otra vez. ¿Os acordáis? Presionar tu oreja contra el ojo de la cerradura. Puedo ir una débil voz a través del viento. Nuestra familiar me están llamando. Mira a través del ojo. Miro a través y hay alguien poniendo la oreja. Ven. Ven a mí. Que vaya a ti y que quieres hacerme, guarre. Ven a mí. Venga, vamos. Vamos. Mazo de perlitas brillantes de estas por aquí. Esto es una ensoñación. Definitivamente. Así que... Uy... Tal... Como cuando era niño. No creo que me vayan a quedar todas estas perlas brillantes, la verdad. Esto tiene toda la pinta de ser un fake, una trampa de que alguien nos llama. Como lo que nos hicieron los caníbales los primeros días. Oye, que... ¿Qué está paseando? Estoy en un pantano. Un pantano muy grande, ¿no? No veo más perlitas de esas. Teníamos que seguir el camino de perlitas de esas, pero no veo más. ¡Qué feo tú! ¡Qué creepy esta zona, tronco! Todo creepy esto, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Vale. Esto te come la vida, ¿vale? Estas cosas negras te comen la vida. Esta ensoñación supongo que servirá como manera de explicarte que cuando lleguen esas cosas negras, que llegan, de hecho, en estos bosques, tengas algo más que cuidado. Pues nada, pues una pequeña ensoñación que hemos tenido ahí, que hemos soñado con unos tipos tal y obviamente no me he quedado las cosas de estos pavos. No me las he quedado. Las perlitas brillantes, hombre, esas para mí. ¿Cómo va el generador? El generador tenía para una noche prácticamente de gasolina. Vamos a echarle un bitoncito entero. La cosa se empieza a poner curiosa a partir de aquí, creedme. Encendemos el generador. Sé que hay unas setas por ahí, las recogeré ya para mañana que ya no me fío y tal. Enciendo esta lámpara. De hecho, me gustaría hacer una cosa y es que esta lámpara ¿por qué no? ¿no? Pues estuviese aquí. Así sea un poco lo que me llega por ese sitio, ¿vale? Me acabo de encerrar yo aquí y la puerta no está defendida. Yo no digo nada. Me la abren en un momento, ¿eh? Me la abren, ¿eh? A este paso o cierro o me abren. Vale. Ya está. Eh, paquete. Vale. Paquete. Todas nuestras cosas del otro sitio ya han sido... Oh, se están cargando esa puerta. Se están cargando esa puerta y se la van a cargar, ¿eh? Ya os dije, ya os dije que aquí en este bosque las cosas no iban a ser tan fáciles. Os lo dije, señores. Y ese se va a cargar la puerta, ¿eh? Ese te digo yo que se carga la puerta. Se la cargó, de hecho. Se la cargó, se la cargó, ¿eh? Sí, sí, se la cargó. Ahí va. ¡Jos putas! Estás en mi casa. En mi casa yo mando. ¡Brono! Que eres un brono. ¡Ca, ca, ca, cabrono! ¡Ca, ca, cabrono! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca, ca! No, 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 no. Vale, ya te digo tú. Ya te digo tú si cambia la cosa. Tú, esta mesa aquí es una putada, ¿eh? O sea, es decir, a ver. Básicamente por la bañera esa que la voy a sacar de ahí, pero vamos. A más no poder. Pon la mesa ahí. Salvaje muerto. Acaban de abrir la puerta otra vez. ¡Otro salvaje! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, por Dios. A ver, tengo lo de polilla. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Tú loco, tío. Loco, 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 loco. ¡Qué paliza esta primera noche! Por los deuses. Estos nos van a estar molestando casi todas las noches, ¿eh? Os lo aviso. Esto ya no va a ser lo de la otra casa, que no venían, que no, 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 no. Aquí vamos a tener un problema, no sé por qué me da, que todas las noches, tío. Al menos, uno o dos salvajes que te vengan, que te vengan todas las noches. Mamá, tío. Puerta de madera. A ver, espera. Vamos a utilizar lo de la polilla. ¿Vale? Que eso es una de nuestras habilidades. Y es que cuando estamos cerca de un... De una esto, de una fuente de energía... Ah, mira, como que suena este sonidito y nos sube. ¿Tú estaba un hilo de vida? Me había quedado un hilo de vida. ¡Uf! Qué poco ha faltado para que nos reventasen aquí contra el suelo los salvajes asquerosos. ¿Cómo se han colado? ¿Os acordáis que en el otro sitio no reventaron nunca la puerta? No, no. Aquí la cosa está más jodida. Voy a tener que tapar algún que otro sitio de por ahí por la casa, tío. Y suerte que teníamos lo de polilla, ¿eh? Suerte que teníamos lo de polilla. Ya... Hoy ya no puedo utilizar más esta habilidad. Vale, hoy. Pero cuando pase la noche será mañana. Me imagino. Y sí. Pues nada, para el próximo día yo creo que tenemos que recoger todas esas cosas y... y empezar a explorar ya la nueva zona del bosque. Y reputación 150. Ganas 150 con el comerciante cuando ya estás en esta zona. Solo por eso debe reflejo y a veces se me está presente el casco. Empieza a moverse tan rápido como si buscara con sus bolsillos. Tengo para hacer carbón y me empieza a escribir. No hay forma de salir de aquí, hermano. Sí, sí, la hay, hombre. No me preocupes que sí. Me muestro lo que ha escrito y luego limpio con la... Estamos atrapados los unos con los otros. Ahora sé que también he leído la segunda frase. El hombre saca un tanque lleno de gasolina, lo conan en el suelo junto a mí. Ah, me ha regalado un tanque de gasolina. Vale, pues ni tan mal. El inventario no le cambia mucho de un lado a otro como habéis dado cuenta. La hoja de la pala sigue teniéndola aunque se la compramos. Lo siguiente sería la hoja de la hacha. La hoja de hacha. No, perdón. Los armazones de pistola y las piezas. Tenemos que ver qué es lo que nos queda. Pero, pero, eso como ya sabéis será para el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Hemos llegado ya a la nueva cabaña y ya hemos tenido los primeros problemas esta noche que casi nos tumban. ¿Pasará lo mismo mañana? Estad atento al canal para descubrirlo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chaito.